La Secretaría de la Función Pública, SFP, inició dos procedimientos de responsabilidades contra servidores públicos de petróleos mexicanos, Pemex, por presuntas irregularidades en operaciones de compra y venta. En un primer caso, la SFP abrió un procedimiento de responsabilidades a un ex-servidor público de la empresa productiva del Estado, que participó en la adquisición presuntamente irregular de una planta de grupo Fertinal, S. A. T. V. En 2015. La Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos abrió una investigación a raíz de una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación, ASF, así como de información de otras fuentes. El presunto responsable fue citado a procedimiento, mediante emplazamiento a la audiencia de ley, en el que le harán saber las conductas que se le imputan y, en defensa de sus derechos constitucionales, le darán el debido acceso a su legítima defensa. En otro caso, la SFP, a través de la Unidad de Responsabilidades en Pemex, inició procedimiento administrativo disciplinario a servidores públicos que presuntamente generaron un daño a Pemex, en relación con la compra de activos de la planta agronitrogenados. El procedimiento deriva de la investigación que la Unidad inició, en noviembre de 2016, derivada de denuncias ciudadanas, de los medios de comunicación, así como de determinaciones de la Auditoría Superior de la Federación y del Congreso de la Unión. En diciembre de 2013, los servidores públicos avalaron un contrato de compraventa por 273 millones de dólares, con diversas empresas que fueron parte de Altos Hornos de México. Adicionalmente, la empresa productiva del Estado ha invertido más de 480 millones de dólares en la rehabilitación de la planta. Guión Alberto.